El marqués está en la convención nacional con Le Pelletier. Quizás sepa algo al respecto. Ah, ¿qué situación considerarías más irónica sobre la corrupción del obispado? ¿Siete monjas incitando a un párroco al libertinaje? ¿O un benedictino dotado con cruces sodomizando a una cabra llamada Pío? No me atrevería a responder a esa pregunta por nada del mundo. Desde luego, Arnaud, me quedo con la cabra. Y bien, ¿qué puedo hacer por ti y por tu encantadora acompañante? Louis Michel Le Pelletier. ¿Qué nos puede contar sobre él? Ah, mi querido Louis. Ha pasado de abolir la pena de muerte a proteger la cabeza del rey en apenas dos años. ¿Dónde puede estar? He de admitir que rara vez socializo con mis compañeros diputados. Será por mi falta de gusto por la decapitación de inocentes. Hablando de inocentes... De sabe, Le Pelletier. Bueno, creo recordar que a menudo comen cierto café cerca del Palacio Real. Creo que podrás encontrarlo ahí. Si no es así, volveremos. Ah, sí. En ese caso, ojalá me equivoque. No querrías. No querrías. Vino para el Palacio. Trégalo por detrás. Y esta vez limpia las ventanas como es debido. A M. Le Pelletier pedirá mi cabeza. ¿Ciudadano italiano? ¿Ciudadano italiano? ¿Ciudadano italiano? ¡No te liberarás de mí, canalla! ¡No te liberas de mí! ¡No te liberas de mí! ¡No te liberas de mí! ¡Espide! ¡Mi cochelea ves los pollo! ¡Ven aquí! ¡Tienes cara de necesitar una paliza! ¡Eh! ¡Espero un momento! ¡Ten está knocks! ¿No puedes salir más rápido de este estudio? No dejéis que os engañen. ¡Gracias! 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 Y ahora viene lo mejor. ¡Ahhh! ¡Barde Bouddhisto! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven aquí! ¡Voy a trincharte como he hecho con los otros traidores! ¿Intentas envenenar a mis clientes? Disculpe, señor Hay acetato de plomo en este vino Una copa de esto y... ¡Ven aquí! Te voy a servir la ración de dentadura explosiva Llevo 30 años haciendo esto, chico Creo que se diferenciara el vino envenenado Hay 50 litros de vino aquí ¿Y ahora qué hago con él? Por mí como si lo vendes con la cura para las hemorroides Pero yo no te compro ni una gota ¿Qué crees que harán los austríacos? ¿Ya leíste el pequeño manifiesto de Brutti? Disculpe Si la más mínima violencia fuera ejercida sobre sus majestades, el rey, su reina o la familia... Debería llamar a los gendarmes Me desharé de todo en cuanto el carro esté de vuelta Lino envenenado ¿Y luego qué? ¿Pan infectado? Perdón Esto sí que es un delito ¡Atracando! ¡Me arrancaré el corazón! ¡No te haré sufrir! Morirás ¡No te harán! ¡No te harán! Solo hay un más de esta punta ¡Ya te harán pasarlo! ¡Atracando a todos los espectadores, uno a uno! ¡Acercaos a él por detrás! ¡Vas a apagarlo, caro! ¡Avoy a reventarlo! ¡Atracando a la más cerca que nunca me lo han hecho! ¡Sontro despiden! ¡Ah! ¡Debiste huir con todos tus amigos aristócratas, traidor! ¡Ah! ¡Debería saber huir! ¡Me la empacada! ¡Liberaré tu maldita cabeza del resto! ¡Ah! 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 Letras de no caño, ¿no? ¡Bienvenido! ¡Ah! ¡Vamos! Hazme caso, los americanos se unirán a nosotros ¿Eso qué? ¿Cómo que? Al igual que ellos, estamos derrocando al yugo de la tiranía El yugo de la tiranía es... El yugo del mundo es otra diferente El yugo de la tiranía es... Mozo Una botella de su mejor vino Hoy celebramos la muerte de la tiranía Ahora mismo David, dale una botella de Bordeaux, rápido Buen trabajo, David Ni te he visto llegar Aquí tiene Un Bordeaux del 74, una cosecha exquisita, si me lo permite Gracias ¿Qué te pasa? Nada, cielo Solo me duele un poco el estómago Ve, ve con la nodriza y dile que te lleve a casa Yo iré pronto Si, papá No, 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 no No, 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 no ¡Buen trabajo,煮os! ¡Buen trabajo,煮os! Más你可以 de ahí Ya la un ombro en el baño No, 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 no No, 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 no El rey debe quedar como un delincuente y un traidor. Entonces, revelaremos al mundo la verdad de Jacques de Molay cuando la ejecutemos como un malhechor cualquiera. Muestra al mundo las verdades que desee, Gran Maestre. Lo que yo hago es por el bien de Francia. Tenía razón. El rey Luis se ha dejado aconsejar por quien no debía. Ciudadano Le Pelletier, los votos para la ejecución son 360. Y también 360 para el indulto. ¿Cuál es su voto? ¡Ejecución! Votación y recuento finalizados, Gran Maestre. ¿Y? El rey ha de morir. No me cabía duda. Me muero de ganas de presenciar el final de la tiranía. Me aseguraré de que tenga la mejor vista. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡No eres ningún patriota! ¡Nada más arrepentida! ¡Gracias! ¡Deja de desgraciada! ¡Me voy a esquilar con miel y todo! ¡No llegas mejor! ¡Ya bajarás el ritmo! ¡Abracazo! ¡Abracazo! ¡No! 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 ¡Faites-en de la bouillie! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Te ocurre algo, camarada? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. No me vendrá mal.